Una pareja de enamorados se vieron sorprendidos por tres delincuentes quienes a mano armada los despojaron de sus pertenencias y les robaron su mototaxi de placa M99017. Luego de golpearlos a ambos con el revólver huyeron con rumbo desconocido. El hecho se registró nuevamente en el distrito de José Leonardo Ortiz. A tus pares. A tus pares. Tres. ¿Uno? No, estábamos ahí sentados. Estábamos esperando a alguien que había entrado a hacer unas diligencias al colegio. Vienen, le interceptan a mi enamorado por acá, le tiran el cachazo y le apuntan con el arma. Los agraviados indicaron que el asalto se registró a plena luz del día en los exteriores del colegio César Vallejo, específicamente en la cuadra 16 de la calle Paraguay, en el pueblo joven a tus pares. No contentos con el robo, los delincuentes los golpearon. ¿Con armas? ¿Con armas? ¿Le rompe la cabeza? Sí, acá le han hecho una herida, pero no lograron romperlo. A mí me intentan, a él lo sacan de la moto, a mí me intentan subir a la moto, no me dejaban bajar. Siguen apuntándolo a él, me siguen apuntando a mí acá. Y ya, pues vino el otro, se subió a la moto. En eso es que estaban intentando arrancar la moto porque las llaves estaban ahí. Los vecinos de la zona, al notar que los fascinerosos se llevaban la unidad a rastras con destino al pueblo joven Upis 1 de Mayo, conocido como El Hueco, los habrían seguido donde minutos más tarde abandonaran la unidad. Los agraviados con ayuda de los moradores y la policía sectorial trasladaron la unidad motorizada hasta la comisaría de Atusparias, donde ya habían sustraído algunas piezas de valor. A mí me llevan el celular, la moto, el canguro con todos los papeles. Llamamos al 105 porque felizmente él tenía su celular que no lograron llevarle. Hemos estado toda la tarde nosotros con familiares y amigos buscando en esa zona, pero la policía ni sus rastros. La moto la han encontrado por unos pobladores que dieron la noticia que había una moto botada. ¿Dónde? Por Fania Banta, por las cañas, por ahí. ¿No han logrado identificarla? No han logrado hasta ahorita. ¿Han sido menores o ya personas mayores? Nosotros solo hemos visto a uno al que nos puso la pistola, a los otros dos no. Los agraviados en el robo posteriormente se dirigieron hasta el Departamento de Protección Vehicular de Prove para denunciar el caso. Mientras tanto, los policías dieron a conocer que actualmente existen tres bandas en el distrito que están identificadas y se dedican a robar mototaxis.